Llegué a donde mis muñecas después de 10 días. Miren las muñequitas lindas. Hola preciosas, niñas y niños. Bueno, vamos a servirles las 11 porque ya es tarde. Estoy repartiendo gaticos, perritos, iguanas, arigüeyas. Vamos con estos bebecitos lindos. Estamos aquí en el paraíso de la humanidad. Con un bulto de comida y arroz y todo para ellas. Vamos. Hace fin de esa agüita, otra vez se robaron todas las casas. Son unos enfermos aquí. Parecen psicópatas o las que roban todo, le hacen daño a todo el mundo. No respetan a la vida silvestre, animal, rural, urbana, mixta. Pajaritos, canarios, carpinteros. Todos nos beneficiamos de esta agüita bendita. Pero se llevaron ocho cocas. Todos los días se roban todo. Pero eso no nos desanima porque siempre conseguimos 500 más para el otro día. Así que ya les voy a servir a las muñequitas.